Tiene algo chungo ahí ¿Está mal o qué? Si que lo parece Está un poco feo ¿Es por ahí? ¿Es por ahí? ¿Es por la izquierda no? Pega, pega a la bici Esa es la curva ¿Por dónde cogerla? Por arriba ¿Por arriba? Por arriba Sonista ha subido por ahí Por arriba Por arriba Por arriba un poco de tirado ¿Es por la roca de ahí? Eso es triado, no es enduro ¿Por la izquierda o por encima de la roca? Este es el descenso antiguo, ¿no? Este es el descenso antiguo, ¿no? Oye, una cosa La garrofera Con un casco nuevo o algo de eso Te piñaste Si me acuerdo, si de esta piña Yo creo que es por ahí, ¿verdad? Si, eh Yo estaba ese día, eh Yo estaba ese día, si Mira Por donde Por donde he ido, María He ido yo He pegado un tirón Me he subido Ahí Me he subido por ahí ¿Vamos por ahí? ¿Ves? 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 A... ¿Ves? ¿Ves? Que nos va a juntar las... ¿Ves? ¿Qué pasa esta? Es que ya A ver tío que ves, he mirado loco Es que... Sí Es chato, dejar a la vez primero, eh Sí, sí Sí De los saltos... Bueno, los atraparemos, ¿no? Los atraparemos y tenemos a atraparnos ¿Ah? A ver Dejanos al cargo, eh Venga, van ¿Venga, Iván? Sí, sí, sí Tira, tira Tira, pero, como si estuvieras loco José, tira su luz Epa, que pasa? Que no se para, hombre Ha bajado ahí ¡Alto! La llave ya me va a tirar Hombre, si Vamos Vamos a gustito El dios en España Para aquí, no? Si Ahí Sim O Bueno Buenas ¡Gracias! ¡Gracias! Ya me llevo a por los guapos, es que es la que me conozco ¡Que guay! Pues si, me llevas detrás En la rosa de allí arriba Lo has visto el pasto ese Aquellos habrán dicho, estos ¿De dónde han salido? Pues esta mola, eh Si hubiéramos seguido Ahí hay cada trazada Sí, sí, sí Por eso me lo conocía Y esa es otra trazada En verdad se va por ahí Pero esta trazada la hacíamos luego ¡Bautísimo! Ya, pero te notas donde ya me notaba ¿Has tirado, eh? Yo en la zona Yo en la zona Me lo he pegado en tirón allá las piedras al final Yo en la zona Yo en la zona Yo en la zona Porque la gente me saltaba eso, eh Pero si te dije, ah, me avanzaba ¿Por eso? ¿Por cuál? La cara que hace La cara que hace Si no le motiva la bajada esta Está mal Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Con las rocas donde hemos pasado eso Se han apartado, eh Yo he visto una razón Yo he pensado, como resbale Ya hemos liado No dejo ni a uno de ellos Me lo he dejado ¿Qué? Está antigua por la misma que yo Voy a bajar aquí, me meteremos la pista esta que baja recto al hilo, pero allí... ¿Por qué? Pues mira, ya porque... ¿Eh? ¿Eh? ¿He caído abajo? ¿Cómo pasó? ¿No? ¿Estaba parado y de repente? Sí. ¿He aproximado la foto? ¿Ha visto algún vianante? No, pero no pasa nada. Venía detrás. Sí. ¿Se ha caído donde tú? ¿Dónde el pista ha caído? ¿Eh? No, sí, bien. Ha caído desde el tramo que había colocado. Ah, sí. ¿Se ha dejado la cantidad? ¿Ahora tenemos 50? ¿No? ¿La rodillera la lleva puesta? ¿Está cortada? ¿Qué pasó? No, sí, ahí está. Sí, no hay nada. Ahí está. ¿Ahí ahí viene salto el centro este? Sí. Ah, es una cita. Esa es... No, no. No, no. No, no, no. Si tuviese ahí el día pero no puedo... A ver si la traeré es que no eres rato. A ver si la traeré es que no es rato. A ver si la traeré es que no es rato. A ver si la traeré es que no es rato. A ver si la traeré es que no es rato. A ver si la traeré es que no es rato. A ver si la traeré es que no es rato. A ver si la traeré es que no es rato. A ver si la traeré es que no es rato. A ver si la traeré es que no es rato. A ver si la traeré es que no es rato. A ver si la traeré es que no es rato. A ver si la traeré. A ver si la traeré es que no es rato. A ver si la traeré es que no es rato. A ver si la traeré es que no es rato. A ver si la traeré es que no es rato. A ver si la traeré.